Santa Rosa 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 y separarás el viento, pero ya no te quedo y siempre estuvo en el centro de mis pensamientos me voy a volver en el alma, pero ya no voy y si estoy atento, ya no estaré no vaya usted, si no me pierde, ¿qué le voy a hacer? si usted me pierde, no voy a volver yo no entiendo, ya no estaré muy lejos no vaya usted, si no me amas como yo soy él juro que haya una próxima vez solo de mí me quedará alrededor el orgullo de Jalisco, banda Santa Rosalía